amigos saludos como siempre miren amigos aquí vamos no ha habido mucho trabajo solamente frío y un poquito de nieve pues muy poco también porque no ha caído amigos desde hace dos meses que no ha habido nieve hasta hoy 16 de febrero y entonces con el frío y las heladas que bajan a los bajos ceros no se puede hacer mucho entonces solamente esperar que todo empiece a mover otra vez que empieza a ver un movimiento pero quiero mandarles esta bonita imagen del día de hoy miren lo que está aconteciendo la naturaleza amigos muy bonito esto no quiero perder no quería perder la oportunidad de grabarles y de mandarles este bonito vídeo de la bonita imagen de la nevada del día de hoy ya que no hay mucho que hacer vamos a tratar de disfrutar de lo bello de aquí del lugar de la naturaleza amigos hace un tiempo hace como dos años por estos lugares por estos lugares yo estaba haciendo un primer vídeo para el canal a lo mejor se lo van a ver ustedes lo encuentran es el primer vídeo que tengo y estoy haciendo otro parecido no significa que es el último amigos claro que vamos a seguir trabajando solo que como les decía ahorita ahorita no hay mucho que hacer entonces no hay mucho que compartir que grabar mientras tanto pues aquí haciendo la bonita toma de de la nevada es bien bonito es bien bonito ahorita se preguntarán algunos que no han tenido la oportunidad miren es como como raspado de nieve eso es lo que más blandito si es un poquito frío no tan tan frío no tan congelado pero si es un poco frío en cuanto a lo que es el clima se preguntarán ustedes el aire si es frío ahorita pues en realidad cuando cuando nieva cuando cae esta nieve no el aire lo que es el ambiente no es no es frío es un poquito pero no tanto no tan no tan tan helada pues la situación por eso se puede caminar se puede pasear pero es que mucha gente empiezan a hacer bolitas con estas con estas este con estos montoncitos y a jugar la nieve amigos no se tiran porque el clima es es aguantable se puede soportar como pueden ver miren no traigo guantes pero si esto bajara o estuviera tan frío como abajo cero no se puede salir amigos no se podría salir a caminar a disfrutar hago este vídeo porque el clima en estos tiempos amigos es muy cambiado normalmente aquí en el estado en años anteriores 10-15 años atrás toda la temporada desde el mes de diciembre hasta marzo nevaba todo el tiempo había nieve por todos lados y desde hace como 3 años para acá unos 4 años el clima el clima ya empieza a descontrolarse mucho nieva cuando no no hace falta cuando no tiene que nevar por ahí como en abril nieva a veces y en enero enero febrero no hay nieve ahorita es en febrero estamos en febrero pero no había amigos hasta hoy el clima es muy descontrolado desafortunadamente ya no son los tiempos de antes ha cambiado mucho miren es el mismo mismo vídeo que hice hace dos años atrás volvemos a hacer uno similar algunas cosas que han cambiado por acá no mucho miren les muestro el grosor la nieve que ya se acumuló y eso porque esto se desliza se van cayendo vamos por acá amigos miren ese bolito está bien hermoso estos pinos están bien bonitos